Esto es publicidad. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Nuestros deseos inconscientes no aparecen y desaparecen sin dejar huella. Son los mismos que determinan que nuestra vida sea de esta manera y no de otra. Ahora, psicoanalizarse trae libertad para vivir y enseña que sustituir no es abandonar ni traicionar. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 917581940. Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión El fútbol Altibán Una mirada diferente al mundo deportivo con los especialistas de Grupo Cero Con Carlos Fernández y Hernán Kozak Todos los jueves a las 21 horas en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org Poesía más poesía Todos los jueves a las 22 horas Un programa dirigido por el poeta Miguel Oscar Menasa Ya sabes, en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org Flamenco, tango y poesía Un amor imposible hecho realidad Vive una experiencia inolvidable Con Antonio Amaya A la guitarra flamenca El poeta del tango Miguel Oscar Menasa Al cante poético Y Virginia Valdominos El ángel gitano Al baile flamenco Todos los miércoles a las 21 horas En el Teatro Quevedo de Madrid Compra tus entradas en www.teatroquevedo.com Recitales Grupo Cero Disfruta de la poesía en Grupo Cero Televisión Una televisión que te acerca a los grandes poetas Una ventana abierta a la cultura Hay otra manera de decir las cosas La poesía no tiene edad Aprendemos de los grandes maestros Conoce la verdadera historia de los pueblos La poesía es un arma cargada de futuro Úsala Si es posible el poema Es posible la vida Disfruta de la poesía En Grupo Cero Televisión Esto es publicidad